Un chico triste con un pésimo trabajo recibe el poder de causar un disfrute único en las mujeres con solo tocarlas. Por eso soy Gamayra's Touch. Como vieron ya estamos cerca de llegar al millón de suscriptores. Millón de suscriptores. Millón de suscriptores. Hola comunidad de Planeta Resume. Soy Timon Bok, el actor principal y director y escritor de la película Gamayra's Touch. Hoy más que nada quiero felicitarlos por llegar a un millón de suscriptores. Mi película es una comedia pero también tiene algunas escenas de horror. Y como en los Estados Unidos se ponen un poquito especial con las escenas entre hombres y mujeres que hacen, bueno ya saben, desafortunadamente tienen que ser mayores de edad para verlo. Espero que les va a gustar. Hasta luego. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza con el extraño sueño de nuestro protagonista Félix en una época antigua, pero rápidamente se despierta para comenzar su rutina diaria. Cuando está en el baño decide que es mejor regresar a la cama y en ese mismo segundo empieza a sonar el despertador por lo que no le queda otra opción que levantarse para desayunar y salir. En el transporte público observa a dos hombres raros vestidos como en la época de Drácula que intentan quitarle el asiento a una viejita para dárselo a una linda chica. Mientras tanto Félix mira los senos de otra mujer sin disimular ni un poco y en otro lugar conocemos a un candidato a la presidencia llamado Walker quien parece ser alguien muy violento. Nuestro protagonista trabaja en su equipo de campaña electoral y al llegar es recibido por su jefe Ron quien no dude en burlarse de él ya que no sabe cómo coquetear con las chicas. Para probarlo llama a su compañera de trabajo Jane quien intenta tener una charla fogosa con él pero Félix es realmente malo para estos temas. Poco después conocemos a la esposa del político llamada Sarah quien le pide ayuda con unas cajas que debe llegar a casa. El chico nervioso acepta y en el camino volvemos a ver a los raros del transporte público que asustan a muchas mujeres para promocionar su taller sobre cómo hablar con las chicas. Después ambos van al sauna de un spa para relajarse un poco y de allí otras dos desconocidas huyen asustadas al ver que uno de ellos tiene puesto un aparato para aumentar el tamaño de su amiguito. Esto genera una discusión entre ambos que termina en una persecución por el bosque y nuevamente se topan con nuestro protagonista y Sarah. Al llegar a la mansión la mujer le presenta a tres extrañas chicas llamadas Nebinovat, Elena y Sarita que forman parte de un culto religioso para alabar y adorar con su canto. Sarah le pide ayuda a Félix con sus ensayos musicales en honor a su líder pero esto no sale muy bien entonces se va a otra habitación para tomar mojito con ella y ahí tiene un acercamiento que lo deja mucho más nervioso. Ese mismo día ayuda en la grabación de un spot televisivo para Walker que será dirigido por Ron. El problema es que el político no lee muy bien y al tener varios errores comienza a culpar a nuestro protagonista diciendo que lo está distrayendo con sus gestos. Entonces el director decide darle la libertad de improvisar un discurso donde promete limpiar las calles que no incumplan las leyes de una manera muy violenta. Antes de irse a dormir Sarah le reclama a su esposo ya que no han hecho el delicioso en mucho tiempo porque él está totalmente concentrado en su campaña electoral. En eso Walker se da cuenta de que no tiene su anillo de matrimonio por lo que sale corriendo a buscarlo mientras su mujer decide deshacerse del suyo. Entonces vemos que el político llega a la cama de una de las chicas del culto y mete su mano debajo de la sábana y así lo recupera ya que aparentemente estaba dentro de ella. En algún otro lugar comienza el seminario de análisis, control y transformación de Sviatos Lab y su asistente. El raro hombre es un discurso inicial pidiendo la participación de Sarita, la chica que forma parte del culto religioso. Durante la charla él intenta hacerla quedar como alguien desorientado que no sabe cómo encontrar la felicidad. Además le pregunta varios problemas matemáticos para hacerla ver como una chica bruta, pero ella responde correctamente cada problema. Entonces decide subir al escenario a su compañera Nevi Novak a quien le hace preguntas capciosas dejándole quedar como una estúpida frente al público. El problema es que otra mujer aparece para defenderla golpeando el Sviatos Lab con su bolso. Por esta razón el seminario se detiene por un momento y en el camerino él comienza a regañar a su asistente porque era el encargado de la seguridad del show. Poco después deciden retomar el espectáculo y esta vez podemos ver a nuestro protagonista entre el público. El hombre presenta a una mujer invitada para un experimento y le pide ayuda a Félix. La idea es forzarlo a coquetear con la chica, pero ella solamente desacredita cada uno de sus intentos y logra humillarlo delante de todo el mundo que lo ve como un completo perdedor. Después de eso, Félix va a un bar donde una mujer que habla otro idioma se acerca a decirle algo que nadie puede entender y él no le da mucha importancia. En eso aparece un hombre rodeado por muchas mujeres que se queja porque nunca se acostumbrará a esa maldición. Pero a nuestro protagonista le parece que se trata de una bendición. El desconocido le confiesa que al principio pensaba de esa misma manera así que permitió que alguien le cediera el poder. Pero han pasado 12 años desde entonces y cree que ya es suficiente para él. En cambio, Félix parece muy interesado en tener esa vida por lo que le pide pasarle esa habilidad. El hombre le explica que es algo permanente hasta que otra persona esté dispuesto a recibirlo y que no podrá controlarlo pero el chico está realmente emocionado. Entonces comienzan a hacer el ritual de transición y en ese instante el desconocido hace una prueba para confirmar que el talento especial ya no funciona en él así y se va estando muy feliz. Al día siguiente nuestro protagonista es otra persona ya que al simplemente rozar a algunas mujeres crea una sensación increíble en ellas. Pero todo se sale de control al tocar la mano de una vendedora y provocar así una fogosa emoción en su parte más preciada. A partir de este momento, Félix no duda en tocar a todas las mujeres que encuentra para dejar de ser un perdedor. De esta manera fácilmente hace el delicioso en cualquier momento y se vuelve todo un experto en la materia. Pero al pasar algún tiempo parece estar cansado del talento por lo que en una caminata evita tocar a una chica. Por cosas del destino se resbala y muchas otras mujeres se acercan a él para ayudarlo causando su indiscutible efecto en ellas. Esa noche logra escapar de las mujeres pero rápidamente las chicas lo acorralan. Sin ninguna otra opción, habla con ellas para que lo dejen en paz por unas horas ya que está muy cansado y ellas aceptan con la condición de buscarlo más tarde. Al volver al trabajo, Ron vuelve a burlarse de él por el golpe en su rostro y cuando descubre que tiene varias chicas desesperadas por estar con él, queda sorprendido y un poco molesto. Poco después llega a una casa desconocida donde una señora mayor hace todo lo posible por tocarlo para sentir su poder pero de manera muy hábil, Félix logra evadirla. Entonces se reúne con el profesor Jones que es experto en maldiciones y que está fascinado con su caso. Le cuenta que su investigación encontró el inicio de todo hace 5.000 años. Según una leyenda, un hombre llamado Uruk formaba parte de una tribu como vendedor de productos agrícolas. Él estaba enamorado de la famosa y bella Shihara que nunca le prestaba atención y siempre era grosera con él. Por eso Uruk buscó la ayuda de su consejero espiritual para crear una especie de conjuro mágico que le permitiera atraer a las mujeres. El anciano le advirtió que este poder podría desequilibrar la existencia de la humanidad pero aún así él decidió correr el riesgo. Esa noche el consejero espiritual tuvo un sueño donde se le reveló los movimientos y palabras mágicas que debían hacer y le contó que solo puede pasar el poder a alguien que esté dispuesto a aceptarlo. Además el profesor le cuenta a Félix que esta maldición fue portada por Casanova y The Beatles lo cual lo hace sentir un poco orgulloso y al salir de allí descubrimos que su jefe lo ha estado espiando. A la mañana siguiente Sviatos Lab y su asistente se sorprenden al ver el efecto que Félix genera en las mujeres luego de haber participado en su conferencia especial. En la oficina Jane le notifica a nuestro protagonista que su jefe está esperándolo y en una corta conversación el chico decide darle una muestra de su poder para que pueda ver todo lo que pueda hacer a pesar de haberlo rechazado la vez pasada. En la reunión Ron se comporta de una manera muy amistosa con él halagándolo por generar un comportamiento tan especial en las mujeres. También le ofrece un ascenso especial porque los chicos que tienen buena mano con las mujeres se lo merecen. Pero antes quiere mostrarle algo interesante a su nuevo colega así que levanta el sopa de la oficina y le pide entrar en él para descubrirlo. Cuando Félix lo hace nos damos cuenta que todo se trata de una trampa para encerrarlo y aprovecharse de su poder. Nuestro protagonista comienza a gritar por lo que Ron le exige hacer silencio ya que de lo contrario puede despedirlo y en ese momento llega Sara para visitarlo. Entonces el hombre lleva a cabo su plan y con la mano escondida de nuestro protagonista consigue hacer sentir tan bien a su esposa que finalmente hacen el delicioso. Mientras tanto Félix escucha cada detalle desde el escondite. Al llegar a casa Félix está muy desanimado y en lo único que puede pensar es en una famosa actriz que le gusta. Por eso recorta una foto de una revista y con la ayuda de una papaya busca la forma de desahogar sus penas. Esa misma noche los noticieros comienzan a hablar sobre su caso ya que todos están intrigados de por qué pasó todo el día huyendo de muchas mujeres que estaban desesperadas por satisfacerse con él. Cuando Walker se entera de esto habla con Jane quien parece estar rasurando algunas de sus partes íntimas. Ella le cuenta que Félix tiene un poder muy especial así que planea apoderarse de él para ganar el voto de todas las mujeres. Al mismo tiempo las chicas del culto meditan mientras ven las noticias y así escuchan a una de las mujeres hablar de lo especial que se siente cuando Félix toca cualquier parte de su cuerpo. De inmediato Sara comienza a creer que tal vez tiene manos salvadoras y por eso podría ser el salvador de su religión. Pero Sarita no parece estar de acuerdo así que la esposa del político decide darle un azote como método de enseñanza. La transmisión del noticiero continúa por lo que vemos a Ron molestarse ya que cree que su empleado no utiliza el poder tanto como él podría hacerlo. También Sviatoslav y su asistente quedan impresionados porque su habilidad le sería muy útil así que planean la forma de poder robarlo. Después de largo reportaje de nuestro protagonista, el periodista comienza a hablar sobre la esposa del candidato Volker que está siendo vinculada con un peligroso culto religioso y esto podría dañar su campaña electoral. Por su parte Félix llega a un bar con la intención de conseguir el candidato perfecto para pasarle el poder. En este lugar es observado por dos personas extrañas que resultan ser los organizadores de la conferencia pero él ni siquiera se da cuenta que están vigilándolo. A pesar de conversar con varios hombres no logra encontrar a ningún interesado y en lugar de eso termina siendo delicioso con una desconocida. Al día siguiente Volker se reúne con Ron para pedirle que nuestro protagonista trabaje para él ya que con el poder que tiene de atraer a las mujeres puede conseguir muchos votos. En eso vemos que el chico está escuchando cada detalle del otro lado. El empresario le dice al político sobre el ritual que espió y los pasos que debe seguir para obtener el poder. Así que intenta hacerlo y al probarlo con una secretaria descubre que no ha funcionado. Entonces Volker le da un plazo de 24 horas para resolverlo y poco después Ron le confiesa a Félix haberlo espiado cuando hablaba con el profesor experto en maldiciones. Nuestro protagonista se molesta con eso y luego habla con el profesor que casualmente pasaba por allí. El experto le dice que el poder solo puede ser cedido a una persona con el corazón impuro y se va. Pero al salir es secuestrado por espiados lab y su asistente y al despertar se encuentra en un misterioso lugar donde las chicas de la secta están dándole un baño de espuma. Entonces vemos llegar a Sara quien está dispuesta a recibir una muestra de su poder celestial. Pero esto no sale nada bien porque la mujer recibe una sobrecarga sensorial que termina asesinándola. En eso aparece Sviatos Lab y finalmente se revela como el verdadero líder del culto de las chicas. Él ahora quiere apoderarse de su poder mágico con las mujeres y Félix está dispuesto a dárselo. Cuando está a punto de hacer el ritual aparece Ron quien quiere adueñarse de la maldición para dárselo a Volker. Por eso le ofrece dinero y favores políticos a Sviatos Lab pero él solo está dispuesto a ceder a cambio del poder completo. Por esta razón el líder de la secta decide matarlo y así continúa con el ritual. El problema es que ahora llega el político con la intención de robarlo porque quiere ganar las elecciones. Esto genera una pelea entre ambos líderes y al final Volker termina muerto con la ayuda de un juguete para adultos mal utilizado. Finalmente hacen el traspaso de la maldición por lo que Sviatos Lab se prepara para una nueva conferencia en donde probará el poder. Lo increíble es que su corazón es totalmente puro y el tocar a las mujeres generan un efecto totalmente contrario en el que ellas comienzan a devorarlo como si fueran un ejército de zombies. Esto fue The Might of Touch. No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!